Wang Hunin, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, pidió esfuerzos para reforzar la confianza en el desarrollo de las regiones administrativas especiales de Hong Kong, Macao y de todo el país, y aprovechar al máximo sus papeles para impulsar la revitalización de la nación china en todos los frentes a través del camino chino hacia la modernización. Wang subrayó la importancia de implementar plenamente la política de un país con dos sistemas, reiterando que es fundamental garantizar que el gobierno central ejerza una jurisdicción general sobre las dos regiones y que éstas sean administradas por patriotas. Wang pidió a los asesores políticos participar de forma activa en la salvaguardia de la seguridad nacional, el impulso del desarrollo y la atención de los ciudadanos para garantizar el éxito de la política de un país con dos sistemas. CGTN en español.